Que salga, por favor. Tres y cinco karaoke, dale. Y os van a cantar una canción. Espera, que hemos hablado de las porteras. Carlos también, que se va a animar al karaoke. Tere. Carlos, por favor. Hay que ser un equipo, hay que ser un equipo. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Rubia! Hablábamos, Cata, de música. Carlos, enhorabuena. Muchas gracias. Hablábamos de karaoke. Qué mejor forma de cantar que el himno oficial de la selección femenina en este mundial. Pero que salga a protagonistas, ¿no? Pero sale, yo creo, si le damos el pie. Toda. ¿Cata? Toda. Buenas noches. Buenas noches. Primero, quería dar las gracias a la federación y a todo el mundo que ha hecho posible que yo esté hoy aquí. Pero sobre todo, a nuestras campeonas, chicas, me habéis hecho sentir una más del equipo. Y, joder, nos hemos traído la copa a casa. Así que esto es para vosotras porque habéis hecho historia y habéis escrito la que está por venir. ¿Vale? No hay sudor en la frente, no hay mucho que puedo sentir en la piel, hoy no sé el suelo diferente, hoy no sé que piso más fuerte que ayer. Ahora y con mi nombre flotando en el cielo, son tantas las ruedas que siento que el cielo queda. Me regalto en esta sensación, restaré en silencio a pasar la acción. Ya no te la tiro de mi corazón, restaré en silencio a pasar la acción. Y no existen caminos y vamos sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado y escribimos la historia que está por reír. Y no existen caminos y vamos sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado y escribimos la historia que está por venir. No tenemos la gran fuerza, si no somos como cuarto, aunque mucha gente se queja, seguimos jugando y ganando, cumpliendo los sueños que el día dijeron que sería imposible llegar a lograr, saliendo a la tele por llegar al estadio y siempre son de la mamá y a papá. Y ya no me muevo de aquí, si me quedo cerca de ti, que ya no me llaman la suerte, que tú eres el padre de mí. Y no existen caminos y vamos sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, y escribimos la historia que está por reír. ¡Venga! ¡Venga! Y no existen caminos y vamos sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. ¡Venga! Y no existen caminos y lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir. Lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!